Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy vengo con un especial en el que vamos a enfrentar, vamos a poner cara a cara a Fortnite y a Apex Legends, dos de los Battle Royale de más éxito de los últimos años con permiso de PUBG. Comenzando por la jugabilidad y por Fortnite, el juego de Epic Games marcó un antes y un después en el género, añadiendo una mecánica tan sencilla a entender y tan difícil de dominar como las construcciones que dan una profundidad única al título que necesita que el jugador, además de tener buena puntería, recoger buenas armas en el campo de batalla, etc., tenga la suficiente habilidad mental y mecánica como para crear grandes construcciones que le permitan protegerse y tener una ventaja sobre el enemigo para conseguir la victoria royal. Otro aspecto interesante de Fortnite, además, el sólido sistema de disparos es el atrevimiento de Epic Games a la hora de probar nuevos elementos jugables como vehículos, armas o un giro de tuerca a todas y cada una de las mecánicas del juego, lo que hace que el jugador sienta que el título está en evolución constante con el paso del tiempo. Si Fortnite o Fortnite dio el campanazo con las construcciones, Apex Legends lo ha hecho con dos mecánicas muy concretas que se han llevado a la ovación de muchos jugadores, comenzando por el sistema de comunicación con nuestros compañeros que, con un rápido clic, nos permite decirnos casi cualquier cosa con el resto de nuestro equipo y que, de hecho, ha sido imitado recientemente a su manera por el juego de Epic Games. Otra mecánica interesante que nos ha ofrecido Apex Legends y que tampoco habíamos visto antes en un juego de este tipo es su sistema de doble resurrección, del que os hablamos en profundidad en nuestro videoanálisis y que favorece la diversión de los jugadores que tendrán dos oportunidades de volver a la vida y quién sabe si ganar, gracias a ello, la partida. En cuanto a los disparos, Respawn ya nos ha demostrado que es un estudio más que solvente en este sentido, no olvidemos que parte del equipo estuvo detrás de una saga tan conocida como Call of Duty, y sus diferentes mecánicas son tan satisfactorias y ágiles como lo eran en Titanfall. El segundo protagonista de este cara a cara es el mapa. Fornite lleva más de un año utilizando el mismo mapa, aunque a simple vista no lo parezca, ya que temporada tras temporada, Epic Games realiza numerosos cambios que han provocado que el campo de batalla del juego a día de hoy sea muy diferente al que nos encontramos en sus primeras semanas de vida. El tamaño es superior al de Apex Legends, aunque los jugadores no tendrán demasiadas dificultades para recorrer grandes instancias viajando desde un punto a otro, huyendo a la tormenta tóxica y dirigiéndose hacia las zonas seguras. Si hablamos del diseño, debido a los numerosos cambios, nos encontramos con un mapa de lo más variopinto con todo tipo de zonas que hacen que, al menos para mí, se haya formado un popurrino demasiado coherente visualmente, pero muy atractivo a la vista. Pasando a Apex Legends, el juego de respawn apenas tiene un mes de vida y solo cuenta con un mapa de lanzamiento, aunque el equipo ha asegurado que, en el futuro, los jugadores podrán contar con nuevos mapas en los que intentar conseguir la victoria en el Battle Royale. Apex Legends tiene, probablemente, el mapa más pequeño de los 3 grandes, pudiendo dar cabida solo a 60 jugadores en lugar de 100 como Fortnite o PUBG, algo que ya nos da una pista de sus dimensiones reducidas en comparación con los otros 2 grandes del género. El terreno de juego tiene un montón de desniveles y alteraciones demográficas que pueden dar cobertura a los jugadores y es más homogéneo que el de Fortnite, aunque también tiene menos carisma que el del Battle Royale de Epic Games. Vamos, que es un poquito bastante más osete. El tercer punto que queremos repasar son los gráficos. Fortnite o Fornite no es una obra maestra a nivel gráfico, pero Epic Games ha conseguido ofrecer una experiencia muy sólida en todo tipo de plataformas. Desde PlayStation 4 y Xbox One, pasando por Switch, PC o dispositivos móviles, gracias en buena parte a que el título está desarrollado bajo su propio motor gráfico, el Unreal Engine 4, que no podían conocer mejor y que puede dar pie a todo tipo de mejoras a nivel visual en un futuro, ya que es un motor bastante moderno. Además nos encontramos con una experiencia muy colorida y un montón de efectos y detalles gráficos de lo más carismáticos que hacen que, pese a que sea un juego discreto gráficamente, puede atraer igualmente a cualquier jugador y, sobre todo, a los más pequeños de la casa. En Apex Legends, Spawn utiliza un motor tan veterano como el Source, bajo el que corría Half-Life 2. Aunque hay que decir que el equipo de desarrollo lo ha tuneado tanto que el motor no da la sensación de ser tan viejo como realmente es. La parte positiva de este Source es que, al ser un motor tan mascado y poco exigente, el juego ha tenido un gran rendimiento en consolas y ordenadores desde el minuto 1, a excepción de algunos fallos y de los problemas de las hitboxes de sobra conocidos por todos los aficionados a los Battle Royale. En punto negativo a nivel gráfico es que técnicamente el juego luce un tanto viejo y soso y que de cara al futuro, las posibilidades de mejoras son menores que las de Fortnite y su motor Unreal Engine 4. Para ir cerrando este cara a cara, uno de los puntos más importantes entre ambos juegos es el contenido y el pase de temporada o batalla de ambos. Fortnite, en su casi año y medio de vida, ha demostrado que si hay algo que se le da muy bien hacer es crear contenido para el juego, ya sea añadiendo cambios a nivel jugable o en el mapa del que os hemos hablado anteriormente, o creando trajes de personaje, bailes o aspectos de los más variopintos para enganchar a los jugadores al juego, a men de realizar actualizaciones aprovechando temas de moda como el estreno de alguna gran película o serie. En cuanto al pase de temporada o de batalla, Epic Games ha servido cautivar al público ofreciendo desafíos semanales y todo tipo de retos para ir subiendo a nivel y permitiendo a sus jugadores acceder a contenido exclusivo por 950 pavos, unos 10€ en dinero real por temporada. Algo que podemos conseguir de forma gratuita si reunimos los suficientes pavos a lo largo de la misma, tarea que por cierto no es demasiado difícil. Mientras tanto, Apple Legends de inicio ofrece un contenido variado en forma de aspectos para leyendas y armas, remates o diferentes estadísticas que podemos mostrar en la tarjeta de presentación de nuestros héroes listos para el combate. En sus primeras semanas, el equipo ha añadido un nuevo arma y realizado un buen puñado de ajustes a nivel jugable, aunque Respawn tiene que demostrar a largo plazo que va a ser capaz de añadir contenido de forma regular al juego para romper una posible monotonía. Pasando al pase de temporada, Respawn aseguró que estaría listo en marzo, aunque en el momento en el que escribimos este especial, o en el que mejor dicho, os estoy hablando en este vídeo de YouTube, este pase aún no se encuentra disponible en el juego, aunque el propio estudio ha declarado que nos dará información muy pronto mediante un post de Reddit. En definitiva, queridos amigos de Vandal, Fornite y Apple Legends nos dan dos propuestas jugables muy diferentes, cada una de ellas con sus pros y contras, pero igualmente divertidas y satisfactorias para los jugadores, lo que ha llevado a ambos juegos a alcanzar un éxito total y en muchos casos inesperado. Por el momento y como era de esperar, Fortnite lleva la delantera ya que Epic Games ha demostrado saber muy bien cómo actualizar el juego y añadir contenido que atraiga a los jugadores para provocar que sigan enganchados, temporada tras temporada, a su Battle Royale. Mientras tanto, Apple Legends aún tiene mucho que mostrar en este sentido. En sus primeras semanas, Respawn ha añadido poco contenido, apostando por realizar ajustes en la jugabilidad y a corregir fallos que, probablemente, eran más urgentes que traer nuevo material al juego. Personalmente os diré que si tuviera que quedarme con una de las dos propuestas lo haría con Apple Legends, pero como os digo, el juego tiene todavía un largo camino por recorrer para alcanzar al rey de reyes, que hoy en día es indiscutiblemente Fortnite. Muchas gracias por ver el vídeo, amigos de Vandal. Decidme en los comentarios qué juego os gusta más, si Fortnite, Apple Legends o quizás PUBG, del que ya os hemos hablado muchas veces en el canal. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dadle a like, activad la campanita para que os enteréis cuando publicamos nuevos vídeos. Y recordad, al final, que lo más importante es jugar sin parar. Un abrazo, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!